Gracias, gracias, gracias equipo. Qué gusto estar aquí, qué gusto acompañarlos en este gran evento, en esta tarde tan especial. Para mí es un placer poder estar aquí en la capital compartiendo un poco de mi proceso, de experiencias valiosas de este negocio. Y hoy en esta primera sesión del evento, quiero precisamente ayudarles a que cada una de las personas que está aquí hoy entienda mejor el negocio que estamos desarrollando. Porque yo sé que en este auditorio, ahorita, hay personas que todavía no hacen parte del proyecto y que de pronto están ahí mirando como si esto realmente funciona. Yo me acuerdo cuando yo conocí al principio el negocio, yo me hacía preguntas como, por ejemplo, ¿será que de eso tan bueno se dan tanto? ¿Será que eso sí es verdad? ¿O de pronto será que a esa gente que se para aquí le pagan para que diga esas cosas? ¿Alguno de pronto se ha preguntado cosas parecidas? Bueno, sin embargo, con el tiempo se me fue quitando la bobada porque entendí el negocio. Me di cuenta que sí era verdad, que no les pagaban por hablar, nos pagaban por otra cosa que ya les voy a explicar y nos pagan muy bien cada semana, por eso estamos tan felices. Y recuerdo, y quiero remontarme un poquito a cuando yo llegué a Gano Excel, a mí me mostraron el proyecto siendo muy joven. Yo tenía 17 años cuando empecé. Ahorita en la tarde les voy a contar mi historia. Pero yo me acuerdo que cuando yo ya entendí el negocio, cuando yo leí algunos libros relacionados a este proyecto, cuando yo empecé a conocer gente que cobraba mucho con el negocio de Gano Excel, yo me enamoré de este negocio. ¿Alguno de ustedes se ha enamorado de este proyecto por lo que han entendido? Y yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de hacer el proyecto, yo dije, yo creo que este negocio va a ser muy fácil. Claro, porque es que es café, todo el mundo toma café y pues nos pagan. Entonces yo me acuerdo que cuando me estaban terminando de cerrar en el negocio y yo ya me estaba afiliando, mientras yo iba a pagar mi paquete 3, yo ya estaba pensando en toda la gente a la que yo iba a involucrar. Yo me acuerdo que yo hice una lista mental de 8 personas. Yo dije, los 8 pagan, voy a poner 4 por acá, 4 por acá. Todos me van a decir que sí. Pero me pasó que cuando empecé a hacer el negocio, empecé a mostrar el proyecto a las personas, había gente que me decía, no Juan, ¿sabes qué? A mí como que eso no, eso no es para mí. Y yo, ¿cómo que no? Me decían, no, no me interesa. Yo, pero, o sea, ¿qué parte de que nos vamos a hacer libres financieramente en 3 años no te interesa? No, no, yo estoy bien así como estoy. Luego le presentaba el negocio a otro tipo de personas que me decían, no, la verdad es que yo no sirvo para eso. Y yo, pero todo el mundo sirve para tomar café y para regar chismes. Pues, ¿cómo no vas a servir para eso? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó que yo al principio me empecé a frustrar porque la gente no entendía lo que yo entendía. O sea, era como que yo les hablara en chino, pero ellos entendieran en alemán. ¿Les ha pasado? Entonces, con el tiempo llegué a la conclusión, vuelvo y repito, que la gente no entiende lo que nosotros entendemos. Entendí que la gente no es consciente de lo que se puede construir con un negocio como estos. La gente todavía no ha caído en cuenta de que con este proyecto en 3 a 7 años puede construir más riqueza de lo que en ocasiones personas trabajando 2, 3, 4 vidas no logran construir. Entonces, ojo con esto, chicos. Nuestra tarea para poder ser efectivos en el negocio es hacer que la gente entienda lo que nosotros ya entendimos. ¿Estamos? Porque el negocio es excelente. Nosotros en las manos tenemos un mensaje increíble, pero si no capacitamos al mensajero, el mensaje no se puede transmitir. Por lo tanto, hoy lo que yo quiero que ustedes entiendan es precisamente por qué tenemos que hacer un negocio como estos. Bien, y hoy quiero ser lo más objetivo posible, ser o fanático, para que cada uno de ustedes lo pueda comprender bien. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar. Para poder entender el negocio de Gano Excel, primero nosotros tenemos que tener unos conceptos de algo que se llama inteligencia financiera. ¿Inteligencia qué? Bien, ¿qué es la inteligencia financiera? Es el conocimiento que tú necesitas para hacerte rico. Es un conocimiento que no nos enseñan mucho. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes fueron al colegio. ¿Cuántos fueron al colegio? Bueno, los que no, tranquilos, no se perdieron de mucho. Pero cuando uno iba al colegio, no sé si a ustedes les pasaba, a uno le enseñaban cosas súper interesantes. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, a mí me enseñaban disque física, y en física me enseñaban las leyes de Newton, me enseñaban cuánto pesaba una mol. Luego también me enseñaban química, en química me enseñaban la nomenclatura de la tabla periódica, me enseñaban a equilibrar sales, o sea, una cosa fascinante. En matemáticas me enseñaban el trinomio cuadrado perfecto, me enseñaban, bueno, un montón de cosas. Pero, no sé a ustedes, a mí nunca me enseñaron nada relacionado con el dinero. A mí nunca me enseñaron una materia, por ejemplo, que se llamara ¿Cómo hacerte libre financieramente antes de tus 30 años? Imagínense que a uno le hubieran dado una clase de esas, pues yo hubiera prestado más atención. O imagínense que a uno le hubieran dado una clase que se llamara ¿Cómo montar una empresa en 10 países? Increíble. O ¿Cómo hacerse rico y que el dinero nunca tenga que volver a ser un problema en tu vida? No. El Ministerio de Educación estaba súper ocupado enseñándole a los niños física, química, biología, pues no le enseñaban a hacer dinero. Y esa es la razón por la que los chicos hoy día todavía se gradúan de un colegio sabiendo muchas cosas, pero analfabetas financieramente. Y graduamos y graduamos y graduamos generaciones de pobres. Gente que sabe mucha academia, pero no sabe montar un negocio, no sabe crear riqueza, no sabe salir de la escasez económica. No sé si ustedes lo saben, chicos, y esto es un tema que puede ser un poquito polémico, luego lo discutimos si quieren, pero Colombia es un país muy rico, ¿sabían eso? Lo que pasa es que aquí hay mucho pobre. Y para que un país como Colombia y como cualquiera salga adelante no se necesita tanto, aunque influye, no se necesita tanto de un partido político X o Y, sino que ya nos lo han demostrado las grandes naciones, para que una nación salga adelante se necesita aumentar algo que se llama el PIB per cápita. Es decir, la gente tiene que dejar de ser pobre y tiene que volverse rica. ¿Han ido a Suiza? Vayan por allá. Todos son ricos, increíbles. ¿Han ido a Dubái? Vayan por allá. Todos son ricos. ¿Singapur? Todos son ricos. Entonces, ojo con esto. Si tú quieres hacer algo por tu país, tienes que dejar de ser pobre y volverte rico. Pero para poder volverte rico, tienes que tener inteligencia financiera. Lo que pasa es que nunca nos la enseñaron. Entonces hoy, en los próximos 30 minuticos, les voy a dar un curso de inteligencia financiera express. ¿Listo? La promesa de este entrenamiento es que tú vas a salir de acá sabiendo más de negocios que el 95% de la población colombiana. Ya depende de ti lo que vayas a hacer con esa información. ¿Está claro? Perfecto. Ahora, para poder hablarles de este tema, quiero empezar contándoles una historia. Ojo pues, porque esta historia es súper importante. Resulta que hace muchos años, cientos de años, había una vez un pueblito en unas montañas. Era un pueblito en donde la gente vivía súper bien. El clima era fantástico, no había inseguridad, había recursos para todo el mundo. O sea, era genial. Entonces, como era un lugar tan agradable, muchas personas de otros pueblos se fueron a vivir a ese pueblito. Rápidamente, el pueblo empieza a sobrepoblarse. En cuestión de un año, un año y medio, pasaron de vivir unas 10 mil personas a unas 200 mil personas. O sea, el crecimiento fue tal que pues obviamente empezaron a presentarse muchos problemas, pero el problema principal en ese pueblo fue que el agua empezó a escasear. Ya no había agua para tanta gente. Entonces, muy preocupadas, las autoridades del pueblo se vieron en la necesidad de abrir una licitación. O sea, les pidieron a los mismos habitantes que por favor presentaran ideas para traer más agua. Y los que tuvieran las mejores ideas, el gobierno los contrataba y les permitía vender todo el agua que quisieran. Ahora, mucha gente presentó ideas porque obviamente todo el mundo quiere contratar con el Estado, pero al final solamente dos ciudadanos tuvieron la licitación. Solo dos personas podían vender agua en ese pueblo. La primera persona, ojo pues que estos dos tipos son bien particulares, fue un señor que se inventó un chaleco. Ese fue el invento. Pero no era un chaleco cualquiera, era un chaleco que tenía unas argollas de hierro cocidas. Y en esas argollas, él lo que hacía era que introducía unos tubos largos. Luego, en esos tubos, imagínense la película, él cargaba o montaba unas cubetas o unos baldes y luego, una vez se ponía su chaleco lleno de baldes, lo que él hacía era que subía los nacimientos de agua en las montañas, cargaba los baldes con agua y luego bajaba al pueblo y vendía el agua. Ahora, pregunta, al ser el agua un recurso escaso, ¿ustedes creen que este señor la vendía costosa o la vendía barata? Costosa, sí, bueno. Entonces, este man empezó a ganar muchísimo dinero, claro, porque era el único que podía vender agua en ese pueblo. Pero en el proceso, aunque ganó mucho dinero, empezó a sacrificar cosas muy valiosas. Por ejemplo, todos los días tenía que levantarse a las dos de la mañana, porque debía caminar dos horas hasta los nacimientos de agua y luego otras dos horas de regreso para que a las seis de la mañana ya hubiera el primer lote de agua en el pueblo. Y tenía que hacer ese recorrido tres veces al día. Imagínense la jornada. Eso hizo que el hombre empezara a deteriorar su salud, sacrificara tiempo con su familia, dejara de hacer las actividades que le gustaban. Y sí, ganó mucho dinero, pero vuelvo y repito, en el proceso cambió muchas de las cosas más valiosas de la vida por dinero. Ahora, salgámonos de la historia. De pronto ustedes conocen gente así, gente que trabaja y trabaja y trabaja y todo en su vida gira como en función de trabajar. No tiene como tiempo para los hijos, ni para hacer deporte, ni... ¿Cierto? Ese era el tipo de nuestra historia, el primero de los dos, porque recuerden que había dos personas autorizadas a llevar agua al pueblo. La segunda persona fue una persona más inteligente. De hecho, este segundo señor se dedicó a observar al primero y se lo gozaba. Es una pelota. ¿Por qué? Porque se esclavizó de una dinámica de nunca acabar. Entonces, el segundo señor se hizo la siguiente pregunta. Él dijo, venga, en lugar de ir por el agua, ¿qué nos inventamos para que el agua venga a nosotros? ¿Cómo la bajamos? Ya sé. Vamos a construir un acueducto. Resulta que este segundo señor, durante cinco años, ojo con ese número, se dedicó a construir un tubo desde los nacimientos de agua y lo conectó en un pozo en las afueras de la ciudad. En ese pozo empezó a purificar el agua y desde allí empezó a trazar un alcantarillado que llevaba agua potable directamente a la casa de cada persona en el pueblo. Cosa que cuando las personas abrían el grifo, abrían la canilla, les salía agua potable de la mejor calidad y mucho más económica que la del tipo que cargaba los baldes. Y más limpia. Eso sí, en cada casa, este segundo señor instaló un contador. Cosa que cuando la gente abría el grifo, proporcional al consumo, al final del mes, la gente pagaba los servicios o la factura de el agua potable. Y así nació Empresas Públicas de Bogotá. No mentiras, si no es nació. Ahora, tal vez muchos me preguntarán, o se preguntarán ahí, Juan, venga, ¿usted se vino desde Medellín para contarnos esa historia tan pendeja? Pues sí, porque si usted entiende esa historia, usted, vuelvo y le repito, va a saber más de negocios de lo que el común de la gente sabe de negocios. Pero ojo, para que la historia pueda ser valiosa, hay que sacar conclusiones. Entonces, les voy a hacer cuatro preguntas. ¿Listo? Primera pregunta. Durante los cinco años que duró la historia, el señor que cargó los baldes, ¿cuántas veces cargó los baldes? Tres veces diarias, cinco años seguidos, respuesta, muchas veces. Muy bien. Segunda pregunta. Durante los cinco años que duró la historia, el señor que construyó el acueducto, ¿cuántas veces construyó el acueducto? Una sola acción. Los acueductos, solo hay que construirlos una vez. Se demoran, pero si lo construye bien construidito, no hay que volverle a trabajar nunca más. Ahora, tercera pregunta. Aquí se empieza a poner interesante. Si por alguna razón, el señor que carga los baldes, se enferma, se parte una pierna, o en el mejor de los casos, se quisiera ir a pasear seis meses por el mundo y durante seis meses no carga ni un solo balde, ¿a cuánto se le reducirían los ingresos? A cero. ¿Por qué? Porque los baldes no se cargan solos. Tiene que haber un esclavo que los cargue. ¿Estamos? Bien. Cuarta pregunta. Si por alguna razón, el señor que construyó el acueducto se enferma, se parte una pierna, o se quisiera ir a viajar seis meses por el mundo, pero ya tiene un acueducto funcionando, ¿a cuánto se reducirían sus ingresos? No se reduce. Cosa linda. ¿Por qué? Porque el que trabaja ya no es el dueño del acueducto, sino el acueducto que el dueño construyó. Es decir, ese señor se dedicó a construir un activo o un negocio que luego, fruto de que el señor le trabajó, ya ese negocio le va a seguir trabajando a él. ¿Estamos? Bien. Pregunta, equipo de Bogotá. En este momento de sus vidas, ¿ustedes qué están haciendo? Con lo que sea que se gana en su vida. ¿Están cargando baldes o están construyendo un acueducto? Entonces, hay gente que de pronto me puede decir, Juan, la verdad no tengo ni rayos de idea que estoy haciendo con mi vida. Entonces, yo le hago una pregunta. Si usted hoy dejara de trabajar por los próximos seis meses, ¿cuánto se gana? Imagínese que usted el lunes se vaya para donde el jefe y usted le diga, jefe, lo que pasa es que yo este fin de semana escuché una conferencia ahí de un paisa de Medellín que me hizo entender que yo estaba cargando baldes. Entonces, yo le quiero pedir a usted un favor. Yo quiero que usted me regale seis meses de vacaciones, pero sígame pagando. ¿Qué le dice el jefe? Se gana, pero el ácido, sí. ¿No ha sido un placer contar con usted? Pues porque si usted no trabaja, no le paga. Ahora, si usted hoy tiene un negocio, ¿qué pasa si usted se va seis meses de su negocio? ¿A cuánto se reducirían sus ingresos? Bien. Ahora, tal vez alguna persona me puede decir, Juan, yo puedo dejar de trabajar hoy no solamente seis meses, sino un año e igual me sigue llegando plata porque estoy pensionado o porque tengo una renta de alguna manera. En ese caso, usted tiene un acueducto. Bien. Ahora, vamos a explicarlo ya de una forma más concreta. Resulta, muchachos, que en el mundo de los negocios y en el mundo de la economía en general hay dos tipos de personas. Hay personas que son ricas y hay personas que son pobres. Clase media, pobre. Pregunta, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser ricos o pobres? Ambiciosos todos, se van para el infierno. Esto es una iglesia. Mentira, es mejor ser rico que pobre. Sí, porque cuando usted es rico, por lo menos puede ayudar a la gente. Es mejor tener que no tener. ¿Por qué? Porque cuando uno es pobre, la vida es muy difícil. ¿Han visto lo difícil que es la vida cuando uno no tiene plata? Claro, porque no alcanza ni para pagar el arriendo, uno no me recae bien, se mantienen estresados en la casa porque el dinero no alcanza. O sea, el dinero no te soluciona todos los problemas, pero muchos. Estamos. Entonces, es mejor ser rico que pobre. Vuelvo y repito, porque siendo rico, por lo menos tú puedes ayudarle a quien no tiene. Puedes hacer parte de la solución más que del problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que en países desiguales como el nuestro y como casi todos en América Latina, el 95% de la población tiene problemas económicos. Mientras que solo el 5% de la gente vive en prosperidad financiera. Ahora, es peor, el 95% del dinero en nuestros países le pertenece solo al 5% de la gente. Mientras que el otro 5% del dinero se lo reparte el 95% de las personas. ¿Cómo les parece eso? ¿Justo o injusto? Pues de malas. ¿Justo o injusto? Así es. Frente a esa situación tenemos dos opciones. La primera es salir a marchar y decir, es que es culpa del gobierno o es culpa de mi mamá que de pequeño me dejó caer y por eso se hace así o de la selección Colombia que siempre nos ilusiona y la elimina. No. Pero uno quejarse, chicos, la realidad es que quejándonos no, pues con eso no solucionamos como mucho. Entonces, en lugar de quejarnos les propongo algo mejor. ¿Qué tal si aprendemos lo que hace ese 5% y pues también lo hacemos y ya, y nos pasamos? ¿Mejor sí o no? Bien. Entonces, les voy a explicar cuál es la diferencia entre los ricos y los pobres. La diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos son más inteligentes que los pobres. No, ¿cierto que no? Mucha gente inteligente que es pobre. O sea, no es la diferencia. La diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos son del Santa Fe. No, ¿así los pobres de cuál equipo? Esa tampoco es la diferencia. No, mentira. La diferencia entre los ricos y los pobres, yo digo eso en Barranquilla, en estos días estaba en Barranquilla. Entonces, yo les dije, la diferencia entre los ricos y los pobres es que los pobres son del Junior. Ay, güepucha, casi me tiran de allá. Porque allá es el Junior o el Junior. María sabe cómo es la... Bien, el caso, seguir, no me distraigan, por favor. La diferencia entre los ricos y los pobres de equipo es que los ricos construyen acueductos mientras que los pobres cargan baldes. ¿Estamos? Ojo, hay gente que carga baldes y gana dinero, pero el tema de la riqueza no tiene que ver con cuánto te ganas, sino con cómo te lo ganas. Es diferente, ya se van a dar cuenta por qué. Ahora, para hacerlo un poco más técnico, más profesional, la diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos tienen fuentes de ingreso mientras que los pobres trabajan por dinero. Anótelo ahí, trabajar por dinero siempre te va a mantener pobre. ¿Por qué? Porque el dinero se acaba. Se los explico de una forma un poquito más gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre las fuentes de ingreso y el dinero en sí? La siguiente, ¿ustedes qué prefieren? ¿La vaca o la leche? ¿Por qué? ¿Que la vaca da leche? ¿Sí o no? La leche casi nunca da vacas. Pues usted no ordeña la leche y le sale la vaca, es como raro. ¿Usted qué prefiere? ¿Un lago o 20 pescados? El lago, porque el lago da pescados, los pescados rara vez dan lagos. Es decir, es mejor tener la fuente que produce el recurso que tener solo el recurso porque yo me tomo el recurso y me quedo sin recurso pero si tengo la fuente siempre tengo recurso. Es decir, en lugar de ir por la leche deberíamos comprarnos una pinche vaca y ya, se soluciona para siempre el problema. Pero no, la gente sigue trabajando por dinero. ¿Cuál es el pequeño problema del dinero? Vuelvo y repito, que se acaba súper rápido. No sé si ustedes han visto cuando una persona tiene una quincena, o sea, un empleo y le pagan el salario que significa la sal del día. O sea, el salario es lo suficientemente poco como para que solo te alcance para vivir el tiempo que tardaste en conseguirlo. Pero bueno, ese es otro tema. El punto, cuando a uno le llega la quincena, ¿normalmente cuánto le dura a uno la quincena? Como 15 minutos, ¿cierto? Porque usted ya sabe que esto es para eso, esto es para qué, eso es para... Si se ríe, le pasa. Bien. Entonces, trabajar por dinero, chicos, vuelvo y repito, siempre nos va a mantener pobres porque como se acaba, me toca entonces otra vez volver a cargar el balde, luego me gasto lo que me gané, entonces me toca volver a cargar el balde y en una dinámica así nos la pasamos toda la vida. Hoy quiero enseñarles cuatro formas de construir acueductos. Es decir, les voy a enseñar cuatro estrategias que utilizan los ricos para hacerse ricos y al final usted escoge la que más le guste. ¿Estamos? Bien. Antes de eso, de que pasemos a lo que hacen los ricos, mencionemos rápidamente cómo se carga un balde. La primera forma de cargar baldes es tener un empleo. Tanto el que se gana un mínimo como el que se gana diez salarios mínimos carga balde, lo que cambia es el tamaño del balde. Pues es el mismo ejercicio. En esos días estaba hablando con un señor allá en Medellín, tan lindo, era un señor que era gerente de una farmacéutica en la parte comercial y yo le contaba la parábola del acueducto y él me decía Juan, yo tengo un acueducto muy bueno. Yo, ¿por qué, don Germán? Me decía, yo tengo un salario de 18 millones de pesos. ¿Yo cómo le explico? No, o sea, usted lo que tiene es un balde tipo ponchera. Pero igual es un balde porque yo le veía su ritmo de vida, tenía dos celulares sobre la mesa, estresado, con un montón de cosas encima y puede que ganara muy bien, pues digamos que desde un punto de vista financiero no era pobre, pero hacía parte de ese grupo porque era un esclavo de su dinámica. Si dejaba de trabajar, dejaba de percibir. Entonces, la primera forma de cargar baldes es efectivamente tener un empleo. Ahora, no con esto estoy diciendo entonces que si tú tienes un empleo, estás mal y te vas a... No, si tú tienes un empleo, pues gracias a Dios cuídalo mucho. El problema no es tener un empleo, chicos, el problema es solo tener un empleo. Porque si tú pones todos tus huevos en una única canasta llamada salario, ese salario no es tuyo. Acuérdate de eso, un empleo es prestado hasta que te necesiten. Estamos. Ahora, la segunda forma de cargar baldes es ser una persona independiente, un autoempleado. Y pues, un independiente es básicamente alguien que no tiene un jefe, pero él es su propio jefe. En Colombia, pues se los menciono rápidamente, hay tres tipos de independientes o de autoempleados. El primero es el profesional independiente. Es la persona que estudia algo, que sabe algo, pero no se contrata con una empresa, sino que presta sus servicios. También conocido como un freelance. Entonces, por ejemplo, un contador que lleve la contabilidad de empresas, ese es un profesional independiente. O un abogado que litigue, que lo consulten para llevar casos, ese es un profesional independiente. Un tatuador que pinte la gente, él es un profesional independiente. Un peluquero es un profesional independiente. Estamos. Pero pregunta, nuevamente, esta es la pregunta clave para usted identificar la gente en qué lado está. Si usted hoy deja de trabajar seis meses, ¿cuánto se gana? Entonces, si usted es un contador que lleva la contabilidad de empresas y no trabaja seis meses, ¿cuánto se gana? Si usted es un psicólogo que atiende pacientes y durante seis meses no atiende a nadie, ¿cuánto se gana? Cero. Valde. Estamos. Un cirujano que opere personas puede ganar muy bien en una cirugía, pero si deja de operar, deja de percibir. Listo. Entonces, ese es el primer tipo de independientes. El segundo tipo de independientes son aquellas personas que tienen un negocio. Corrijo, no tienen un negocio, el negocio los tiene a ellos. Yo no sé si de pronto ustedes conocen gente que tiene un negocio. Una papelería, una cafetería, una sastrería, todo lo que termine en día, ¿cierto? Pero cuando usted tiene un negocio, desafortunadamente al ser el dueño, uno casi siempre es el primero que entra, es el último que se va, es el que paga todos los gastos, es el que está pendiente de absolutamente todo y si al final del mes generas utilidad, pues ese es tu pago. Pero si al final del mes no hay ganancia, pues el único que se queda sin comer es el dueño porque a los empleados hay que pagarle, a la DIEN también, a los proveedores también, etc. Les voy a contar una historia. Antes de yo hacer Gano Excel, yo vendía maquillaje, a la hora, no entienden, ya no entienden. Yo importaba esmaltes de uñas de Estados Unidos y los vendía en peluquerías y tenía muchos clientes. Entonces yo tenía una señora allá en Medellín que se llama Gloria, de apellido Alvin, me caía muy bien porque me compraba mucho y me acuerdo que un 22 de diciembre, 21 por allá, cerquita de Navidad, yo le fui a entregar un pedido a la señora. La peluquería estaba, peluquería, estaba llena de gente y bueno, entregándole el pedido yo le pregunté, Glorita, ¿y cuándo te vas de vacaciones? Y me dijo, ¿qué? Yo sí, pues de vacación. Y él me responde, no me me olvida, me dice, ¿eso qué es? Y yo, pues es un tiempo en el que te vas del negocio y te desconectas. Me dijo, ¿qué? O sea, Juan, usted sabe qué pasa donde yo me vaya de mi negocio. Y yo, ¿qué? Todo inocente, yo tenía 15 años. Me quedo sin negocio porque las niñas no vienen a trabajar, la calidad no es la misma, esto no funciona igual, yo tengo, yo soy mi negocio. Entonces, hay personas que creen que son empresarias o son libres financieramente o son ricas porque tienen una empresa o un negocito registrado en cámara de comercio, pero hasta que ese negocio no funcione sin ti, sigue siendo VALTE. Sigue siendo VALTE. Yo me crié con un autoempleado de esta categoría. En mi casa somos cinco hijos, mi papá toda la vida tuvo una zapate, él fabricaba zapatos, exportaba y en mi casa, pues gracias a Dios nunca faltó nada excepto una cosa y era mi papá porque yo me levantaba para ir al colegio, mi papá nunca estaba, yo volvía en la tarde, él estaba trabajando, me acostaba a dormir, casi nunca había llegado, cuando hacía exportación se iba varias semanas, varios meses, era esclavo de su trabajo. Conocen de pronto gente así, tíos que tienen un negocio, papás que viven en función del negocio, que hasta los domingos trabaja, qué pereza, balde, listo. Y el tercer grupo o el tercer tipo de independientes son los conocidos como rebuscadores, listo, también informales. En Colombia, según el DANE, más de la mitad de la población es informal. Entonces dentro de los informales encontramos pues el que maneja plataformas digitales como Uber, Indriver, Didi, Rappi, todas estas, también el que vende cosita en el semáforo o el que hace negocios al margen de la ley, también encontramos de pronto personas que ya son comerciales un poquito más formalizados, entonces está el que vende propiedad de raíz, el que vende carros, el que vende seguros, pero también es un ejercicio de cargar baldes. Ahora, esto no es nuevo, yo creo que esto todos ustedes lo sabían, ¿sí o no? El 95% de la gente en el mundo es empleada o autoempleada, muchachos, eso está más que claro. Hablemos ahora sí de lo que hace ese 5%, de lo que no nos enseñan en ninguna parte. Y ustedes, como les dije, van a ver 4 formas de hacerse ricos, al final ustedes escogen pues la que más les guste y ya. Entonces, la primera forma de tener acueductos se llama propiedad raíz, ¿se llama cómo? ¿Listo? ¿Qué es la propiedad raíz? Es cuando tú eres dueño de un inmueble, llámese casa, local, apartamento y lo pones a rentar y todas las semanas, todos los meses, perdón, no, semanas nos pagan esa casa, todos los meses te pagan la renta, ojo, te pagan el salario, mire que cambia la palabra, en un empleo te pagan salarios, siendo autoempleado te pagan comisiones, pero ya teniendo propiedad raíz te pagan rentas, ¿te pagan qué? Renta, apriéntese esa palabrita, fíjese que cuando uno está en el colegio a uno no le dicen vaya 11 años al colegio, después 5 a la universidad y vaya y búsquese un empleo en donde le paguen una renta, no, 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 ¿le paguen un qué? Un salario, entonces uno va cambiando como el lenguaje. Ahora, la propiedad raíz sería genial, porque si tú tienes un apartamento en Bogotá llega la renta. Vamos a hacer un ejemplo, supongamos, les voy a poner dos casos, ustedes me dicen cuál les gusta más, supongamos que ustedes tienen un empleo aquí en Bogotá o pues donde sea, en donde les paguen 20 millones de pesos mensuales, buen salario, buen balde, ¿sí o no? Eso sí, trabajando de lunes a lunes casi, responsabilidades hasta en las puntas de los pelos, empleado de confianza, porque mientras más te pagan, pues más responsabilidades tienen encima, pero ganándote 20 millones al mes o por otro lado, tener 10 apartamentos pequeños aquí en Bogotá que cada uno te rente, voy a poner, decir cualquier cosa, un millón de pesos al mes para una renta total de 10 millones mensuales. ¿Tú qué preferirías? ¿Un salario de 20 o una renta de 10? ¿Y por qué si es la mitad? Porque ustedes ya entendieron, porque lo importante no es cuánto me gano, es cómo me lo gano. Perfecto. Ahora, la propiedad raíz es genial, ¿cuál es el único problema de la propiedad raíz? ¿Puedes comprarla? ¿Sí o no? Porque, digamos cualquier cosa, un apartamento que nos deje 3 millones de pesos mensuales aquí en Bogotá, en renta, después de administración y predial, ¿cuánto puede valer si lo quisiéramos comprar? Hay 600 porque le da el punto 5. Entonces vamos a suponer, mire pues, vamos a hacer un ejercicio bacano. Resulta que los colombianos promedios, esto es un dato que yo me inventé, ahorran al mes un millón de pesos. Es decir, le llega su salario y al final del salario le sobra un millón de pesos para invertir. No, más, un millón y medio. ¿Por qué se ríen? ¿Cuánto ahorra la gente? 500 mil. Bueno, yo digo que un millón porque estoy dando la conferencia cuando usted dé la suya, usted pone la cifra que quiera. Entonces vamos a suponer que, miren pues, póngame cuidado. Un apartamento que produzca 3 millones al mes vale 600 millones. Vamos a suponer que el colombiano promedio ahorra un millón mensual. Eso quiere decir que si usted ahorra un millón de pesos al mes y se quiere comprar un apartamento de 600 millones, pues 600 dividido uno, usted se demora 600 meses ahorrando un millón todos los meses en comprarse un apartamento de 600 millones. Ahora, 600 meses, dividamos eso en años, son exactamente 50 años. Ahora, si usted es una persona que no puede ahorrar un millón al mes sino que solo ahorra pues 500 mil, entonces pues multipliquemos eso por dos, son 100 años. Si usted quiere tener 20 apartamentos y se demora 100 años en comprar uno, tiene que volver Cristo otra vez para que usted pueda tener un portafolio de bienes raíces. Entonces, la propiedad raíz es genial, pero ojo con esto, todos los ricos están en la propiedad raíz, más no todos empiezan ahí porque hay una barrera de entrada muy alta. Primero hay que crear una fuente de ingresos, un chorro que te produzca exceso de capital y el excedente lo inviertes, pero si no tienes plata empezar en la propiedad raíz es complejo. Ah, pero yo voy a ser agente inmobiliario, balde, es diferente. Otra forma de construir acueductos es teniendo propiedad intelectual, eso se lo han enseñado en el Open, ¿cierto? Las propiedades raíz o la propiedad raíz produce rentas, pero la propiedad intelectual produce regalías. Miren que es otra palabra nueva, estamos aprendiendo. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es tener los derechos de autor sobre algo, sobre una propiedad inmaterial. Entonces, por ejemplo, un músico graba una canción hoy, pero si en 10 años sigue sonando la canción de ese sujeto, en 10 años le siguen pagando. Pregunta, ¿el músico tiene que cantar más? No, no tiene que cantar, lo que hizo una sola vez le sigue produciendo ingresos de por vida, lo mismo el dueño del apartamento, el apartamento se construye una vez, pero sigue produciendo dinero siempre. Ahora, no todo el mundo pues tiene la facilidad de ser un artista famoso que produzca regalías con la música, entonces, pues si de pronto aquí está la próxima estrella musical de Colombia, lo invito por favor a que le dé fuerza a su carrera, pero si usted de pronto es como yo, que canta bonito, pero se le escucha feo, tal vez la propiedad intelectual con la música no sea la mejor opción. Ahora, usted también por ejemplo puede ser escritor, si usted escribe un libro y su prosa es maravillosa y la gente hace fila para comprar sus libros, pues cada que se vende una copia de su libro o de su infoproducto pues a usted le pagan un ingreso residual, también está bien, ¿cierto? Otra forma de generar dinero con propiedad intelectual es creando una patente, una persona que cree una patente, por ejemplo, no sé, inventémonos una patente, imagínese usted inventarse la cura contra el mal genio, entonces que la gente vaya a la farmacia y tome una pastilla para eso, muchos la estallamos, efectivamente si usted crea una patente de una propiedad intelectual pues cada vez que alguien usufructe su propiedad usted le llegan ingresos residuales, lo que pasa es que en Colombia pues no tenemos un entorno muy propenso para el desarrollo científico porque se requiere mucha inversión y bueno, no es tan fácil, pero esa es otra opción. Ahora, la tercera forma de construir acueductos es teniendo algo que se llama una empresa, ¿una qué? pero no un chuzu, no una ría, no un negocito, no, 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 una empresa de verdad. Las empresas, ojo con lo que les voy a decir, le producen a los dueños algo que se llaman divid... muy bien, es otra palabra nueva, dividendos. Recuerden esto, los ricos no tienen salarios, a no ser que sean el dueño de la empresa y se pongan un salario, pero no trabajan, simplemente es una figura tributaria. Los dueños principalmente generan dividendos, entonces cuando tú eres dueño de una empresa que funciona sin ti, tú te puedes ir de viaje e igual sigues ganando dinero. Por ejemplo, el dueño, en estos días estaba en el aeropuerto y me encontré con un señor muy famoso en Colombia, se llama Arturo Calle, ¿lo conoce? Me lo encontré, yo aquí hablo de él mucho, me lo encontré y yo, ay, ve, don Arturo. Ahora, pregunto, ¿ustedes alguna vez se han encontrado a don Arturo doblándole las camisas en una tienda, devolviéndole ahí cuando se compró una camisa? ¿Cierto? ¿A qué se dedicará ese señor? A pasear, a leer, a estar con sus nietos, menos a trabajar. Anótelo ahí, los ricos no trabajan. De hecho, los ricos son súper vagos. ¿Por qué? Porque trabajar no da plata. Si trabajar diera plata, todo el mundo fuera rico, muchachos. Pues eso está claro, si usted se va para el Transmilenio un lunes a las seis de la mañana, ¿qué encuentra? ¿Gente rica o pobre? Si usted se va un martes a las diez de la mañana para un gimnasio o para un club para el Nogal, ¿qué encuentra? Puros vagos. Jugando tenis, jugando golf, bueno, allá no hay cancha de golf, pero entienda esto, los ricos no trabajan. ¿Por qué? Porque tienen fuentes de ingreso trabajando para ello. Entonces, ¿para qué van a trabajar? Si ya construyeron negocios o inversiones que les producen todos los meses o todas las semanas. Ahora, cuando usted tiene una empresa, vuelvo y repito, usted genera dividendos. Chicos, ojo con esto, hay dos formas de tener una empresa. A paréntesis, ¿cuántos de ustedes en algún momento han pensado tener una empresa? Con sinceridad, masoquista, ¿les gusta sufrir? Digo masoquista porque no hay nada más difícil hoy día en Colombia y en el mundo realmente que tener una empresa. Pero les voy a enseñar las dos formas en las que usted puede tener una empresa. La primera es comprándola. ¿Ustedes sabían que uno puede comprar empresas? Usted va para la Bolsa de Valores de Colombia, compra acciones de Bancolombia, de Argos, de Copetrol, y técnicamente usted es dueño de la empresa y esas acciones le producen dividendos. Lo que pasa es que si usted quiere ganar muchos dividendos, ¿qué tiene que hacer? Comprar muchas acciones. Entonces, el mismo dilema con la propiedad raíz. Si no tengo capital, pues no puedo producir rentas. Ahora, si usted no tiene la forma de comprar una empresa, entonces la segunda opción que tiene es montar la empresa de ceros. Y digamos que aquí no los quiero aburrir, pero para uno montar una empresa, chicos, necesita cuatro cosas. ¿Cuántas? Tome nota. La primera es una buena idea. Es decir, que usted se pregunte ¿qué vendemos? ¿Qué negocio me invento? Y para poder tener una buena idea hay que hacer algo que se llama un estudio de mercado. Bueno, eso es aburrido. Básicamente, usted lo que tiene que hacer es preguntarse qué necesita la gente y yo cómo lo puedo satisfacer. En caso de que no haya ninguna empresa haciendo eso, entonces yo voy a ser pionero. Y si hay otras empresas, entonces yo voy a hacerlo mejor y les voy a quitar mercado. Es decir, voy a ir a competir. Entonces, lo primero, para usted montar un negocio tiene que tener una, pero las ideas por sí solas no sirven para mucho porque usted puede tener muchas ideas de negocio, pero lo segundo que usted necesita se llama cash. Cuando yo estaba pequeño, pues, más pequeñito, como de 14 años, yo tuve una idea de negocios, fue muy chévere, porque yo me inventé, pues, en mi cabeza creé una idea para montar una empresa de seguros de motos y era que los motociclistas pagaban una mensualidad y si se varaban, tenían servicio y derecho de grúas donde quisieran. Bueno, era una cosa así. Entonces, yo le dije a mi papá, pa, tengo una idea de negocio. Me dijo, ¿qué? Le expliqué, tan. Me dijo, ah, bueno, buenísimo, ¿y qué necesitamos para empezar? Él me alcahueteaba, era como, y yo, no, pa, pues, yo creo que por ahí hay unas tres grúas para empezar. Y, pues, ya no sabía que había que tener un software, que había que registrarnos en cámara de comercio, ¿no? El caso es que, tan lindo mi papá, me lleva a averiguar la grúa. ¿Y a cuánto vale la grúa? Me dijo, una gruita pequeña, una motogrúa, por ahí, 70 millones. ¿Ves entonces? 7 por 3, 2, 10. Ah, no, pa, yo tengo como 11.500. Me va a prestar. Entonces, tenía la idea de negocio, pero no tenía, ¿qué? Plata. Entonces, ¿qué tenía? Nada. Lo más curioso fue que unos años después, en Medellín, alguien montó ese negocio. Yo ya estaba, yo hacía Gano Excel y nos habíamos hablado de Gano Excel. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué fue que vinimos? Bueno, ya voy para allá. Entonces, el caso es que yo le dije a mi papá, montaron mi idea. Esa era mi idea. Y me dice, esa no era tu idea. Porque las ideas no le pertenecen al que las piensa, le pertenecen a quien las ejecuta. Y para ejecutar una idea, hay que tener dinero. No solo para montar la idea, sino para sostenerla. O sea, imaginémonos que nosotros vamos a montar un restaurante aquí en la 93. Pues, allá. Que valga, no sé, 500 millones de pesos. Entonces, usted pone el plante, ya sea recursos propios o del banco, peor. Pero desde el día que usted monta el negocio, usted no está generando utilidad. Usted tiene que llegar a algo que se llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio es estar en tablas. O sea, que el negocio te dé para sostenerse, pero no te da ganancias. Y eso se puede demorar un año, dos años, tres años. Ahora, cuando todavía el negocio no está en punto de equilibrio, el empresario tiene que seguir sacando plata del bolsillo para sostenerlo. Por eso muchos empresarios se quiebran, porque se asfixian, se quedan sin capital. ¿Listo? Entonces, llevamos dos puntos para montar una empresa. Lo tercero es que tú tienes que tener conocimiento, tienes que saber de la industria en la que vas a entrar porque de lo contrario vas a cometer errores. Por ejemplo, supongo que yo te digo a ti, Guillo, Guillo, vamos a montar un negocio. Vamos a montar un negocio de importación de maquinaria pesada. ¿Listo? Usted tiene la plata, yo tengo la idea, entonces vamos a ser socios. Bien. Pregunta, Guillo, ¿tú sabes de importación de maquinaria pesada? Yo tampoco. Entonces, él tiene la plata, yo tengo la idea, pero ninguno tiene experiencia, votamos la plata y frustramos la idea. Porque en el mundo de los negocios, si usted no sabe, comete errores, importa mal, lo multa la DIAN, infrige las leyes que usted no conoce en la industria y usted no puede decir, ay, es que no sabía. No, putía. O sea, si no sabe, baila. Por ahí dicen que la experiencia es como una peinilla que la vida te da cuando te estás quedando calvo. Entonces, parce, ya cometí un montón de errores montando un negocio, pero en ese proceso ya frustré la idea, ya me quedé sin plata. Bien. Y la cuarta cosa o el cuarto punto, cosa suena muy feo, el cuarto punto que usted tiene que tener claro para montar un negocio, ya se van a dar cuenta por qué le estoy explicando todo esto. Yo le dije que hoy era un curso de inteligencia financiera. ¿A qué vienen? Pues si ya saben cómo son. La cuarta actividad, punto, elemento que usted necesita para montar una empresa exitosa se llama vender. ¿Se llama cómo? Pregunta, chicos, ¿las empresas cómo hacen para vender? ¿Qué se tienen que inventar para vender? ¿Qué tienen que hacer? Publicidad, sí o no. ¿Qué es la publicidad? Es tratar de convencer a la gente de que me compre a mí y no a la competencia. Ahora, las empresas gastan millones y millones y millones y millones de dólares en publicidad para que usted las compre. ¿Estamos? Ahora, vamos a hacer un ejercicio para que vean lo poderoso. Yo aquí me gusta jugar un jueguito, quiero que lo juguemos, que es identificar el top of mind de la gente cuando hablamos de marcas. Yo, el juego es el siguiente, yo les voy a decir a ustedes productos genéricos, comunes y corrientes y ustedes me van a decir la primera marca que se les venga a la cabeza que produzca ese producto. ¿Están preparados? Muy bien. ¿Crema dental? ¿Gaseosas? ¿Pollo frito? ¿Máquinas de afeitar? Muy bien. Los publicistas de Coca-Cola, Gillette, Colgate y Frisbee estarían muy orgullosos de ustedes porque relacionar marca con producto es demasiado complejo, tuvieron que haber gastado durante muchos años millones de dólares. ¿Sabe cuánto vale para una empresa que usted asocie producto con marca? Es decir, que cuando usted necesite un pollo piense en Frisbee, una máquina de afeitar, piense en Gillette, una crema dental, piense en Colgate, mucha plata. Sin embargo, hoy en día eso ya no es garantía porque una empresa puede meterle mucha plata en publicidad y eso ya no les asegura que van a vender porque el consumidor cada vez es más educado. Ustedes y yo cada vez le copiamos menos a la publicidad porque cuando usted está viendo televisión y aparecen los comerciales en la televisión, usted usualmente cambia el canal. Y los anunciantes perdieron el dinero. Cuando usted está escuchando radio y en el radio empiezan las propagandas, usted cambia la emisora y los anunciantes perdieron el dinero. Cuando usted está viendo YouTube y aparece un anuncio, omitir el anuncio, entonces hay empresas que llegan a la conclusión de que tampoco hacer publicidad es garantía de que van a vender. De hecho, si ustedes van a cámaras de comercio, encuentran estadísticas que ya las han aprendido en el Open, que dice que de cada 100 empresas que nacen en un país como Colombia, 90 mueren en los primeros 10 años o incluso la estadística es más cruel. ¿Por qué? ¿Ya entendieron por qué? Porque la idea era mala o era buena pero no había el suficiente capital y el dueño se quebró o la idea era buena, había plata pero cometió un error, entonces la embarró o tenía una buena idea, había capital, tenían experiencia pero el mercado no respondió y no vendieron. Por eso montar una empresa es tan difícil. Ahora, equipo, pregunta, revisen esas tres opciones para hacerse rico, ¿cuál ven más viable hoy para ustedes? Entonces, pues a cargar baldes, fin del evento, Dios los bendiga. No, mentira, no los puedo dar, así es cierto. ¿De cuántas era que íbamos a hablar hoy? Cuatro. Gracias a Dios. Hay una cuarta forma de construir acueductos y se llama Network Marketing. Entonces, de pronto el invitado va a decir, ah, ya va a empezar, sí, ya voy a empezar y le voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay empresas que ya se dieron cuenta que la publicidad hoy día no es tan efectiva como antes? Entonces, muchas empresas como esta que es nuestra empresa que se llama Gano Excel llegaron a una conclusión y dicen, venga, ¿para qué vamos a seguir gastando un montón de plata en publicidad en televisión si la gente no ve eso? ¿Para qué vamos a poner publicidad en radio si la gente no la escucha? ¿Para qué vamos a poner publicidad en redes sociales si eso tampoco garantiza nada? Más bien, esos recursos que son bastantes, vamos a invertirlos en una publicidad que es más efectiva. ¿Cuál es la publicidad más efectiva del mundo? El chisme. Entonces, hay empresas que tienen una gran idea, que tienen mucho capital y que tienen mucho conocimiento, pero cambian la forma en la que venden. Anótelo ahí, una empresa de redes de mercadeo es una empresa normal, una empresa grande, multinacional, solo que cambia la forma en la que hace publicidad. En lugar de pagarle a Caracol, a RCN, le paga usted. ¿Y por qué le paga usted? Porque estas empresas entienden que en mayoristas, publicidad, minoristas, se queda mucha plata y a veces son gastos ineficientes, inoficiosos. Entonces, más bien, ese dinero, la empresa lo que hace es que se lo paga a la gente, o sea, a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros construyamos un acueducto. Es decir, para que nosotros nos encarguemos de conseguirle clientes a esa empresa, luego la gente le compra a la empresa y la empresa nos paga a nosotros. Increíble. La industria del mercadeo en red o del network marketing le permite a cualquiera de ustedes y yo construir un acueducto sin capital, sin desarrollar una idea genial y sin tener conocimiento. ¿Por qué? Porque la empresa te dice, yo te pongo todo. La empresa te dice, yo de plata mía te desarrollo una idea increíble, que en este caso en Gano Excel tenemos una idea de locos. ¿Cuál es la idea de Gano Excel? ¿Cuál es el producto que nosotros vendemos? Extracto de Ganoderma en tinto, chocolate, cereal, crema dental. ¿Quién de nosotros hubiera pensado en eso? Nadie, muchachos. O sea, es una idea innovadora y es una idea con un potencial de mercado brutal porque todo el mundo toma café, todo el mundo se lava los dientes, todo el mundo se baña. Tenemos una idea genial, muchachos. Una idea sobre la que Gano Excel, que es nuestra empresa, tiene patentes y ya hablábamos de lo complejo que es tener una patente. Una idea que solo para desarrollarla esta empresa invirtió millones y millones de dólares y décadas de trabajo. Cuando tú te asocias a una empresa como Gano Excel, de entrada te dicen, usted no tiene que pensar, ya pensamos por usted, ya el producto está listo, usted no tiene que preguntarse, ay, ¿qué vendiera? No, ya lo pensamos y es un producto que ha funcionado en casi 100 países, país al que llega, país donde pega. El café de Gano Excel y los productos de Gano Excel son como un gato, donde usted los tire, caen parados, siempre funciona. ¿Ustedes han escuchado a alguien que le diga a usted que no le gusta el 3 en 1? ¿O él ganó café? A todo el mundo le gusta, es increíble. Entonces, usted de entrada ya tiene una idea espectacular. Dos, usted ya tiene capital, Gano Excel pone todo el capital y usted no necesita tener conocimiento porque aquí le enseñan. Usted lo único que tiene que hacer es volverse un chismoso profesional. O sea, usted lo único que tiene que hacer es salir a construir un acueducto. Usted lo que va a hacer es contarle a la gente que esto existe, luego la gente se registra a Gano Excel con la cédula, ahí usted pegó el tubo y luego cada vez que la gente abra la canilla a usted le pagan. Increíble. Es decir, usted arranca, vincula 5 o 10 personas a la empresa y luego la gente le compra a la empresa, ni siquiera a usted. Este no es un negocio de ventas, es un negocio de publicidad. La que vende es Gano Excel. Ahora, si usted vende, pues chévere, pero la que vende es la empresa. Usted conecta a la gente con la empresa, luego la gente le compra a Gano Excel, Gano Excel cada ocho días te paga a ti. Oscar, yo te hago una pregunta mi diamante premier. Si tú te fueras a viajar seis meses por el mundo, ¿a cuánto se reducen tus ingresos? Se multiplican. O sea que este man es un empresario de verdad y si yo le pregunto esa pregunta, valga la redundancia, a todos los líderes que hacemos este negocio, estamos construyendo libertad financiera porque nos dedicamos unos años a crear una red, luego esa gente sigue comprando y ya usted y yo sin trabajar nos siguen pagando. Lo interesante de este acueducto, ojo con esto, es que tiene manos y boca. O sea, el acueducto se multiplica porque esas cinco o diez personas le cuentan a otros veinte. Esos veinte a cincuenta, esos cincuenta a quinientos, esos quinientos a cinco mil. Y con el tiempo usted va a empezar a crear una red de cientos, miles de personas y cada vez que toda esa comunidad, no solo en Bogotá, sino en todo Colombia y en otros países, le compre a Gano Excel, a usted cada semana le paga. ¿Qué tal es el negocio? Para cerrar, necesito cinco minuticos más y acabamos. Yo les quiero compartir un par de razones por las que hacer este negocio es mejor que hacer cualquier otro negocio hoy día. Y miren que estamos hablando muy objetivo, les estoy explicando escondato, cero fanatismo, porque la idea es que ustedes entiendan. Cuando uno entiende se entusiasma y cuando se entusiasma sale y trabaja. Cuando usted entiende hace que otra gente entienda, pero si usted no ha entendido es imposible hacer que nadie entienda nada. Bien. Primera ventaja de hacer un negocio de mercadeo en red se aplica el principio básico de la riqueza que se llama apalancamiento. En la vida uno no se hace rico trabajando, en la vida uno se hace rico apalancándose. ¿Cómo así? El apalancamiento es ganar por los recursos de alguien más. Y, pues digamos que esto es un tema técnico pero se los explico fácil, hay tres formas de apalancarte en la vida. Se llaman D.O.P. D.O.P. C.O.P. D.O.P. Dinero de otras personas. Es decir, alguien pone el dinero y yo gano. En este negocio ¿quién pone el dinero? ¿Gano Excel o usted? Pues Gano Excel. En Colombia Gano Excel tiene 11 oficinas. Yo le pregunto ¿usted las puede utilizar? Claro. ¿Cuánto nos toca pagar a nosotros de arriendo por usar las oficinas de Gano Excel? Increíble. Dígame un negocio donde usted tenga 11 sedes y no pague un solo peso de administración, mantenimiento o arriendo. Increíble. Gano Excel contrata empleados y ellos trabajan para que nuestro negocio funcione. Ahora, ¿cuánto les toca pagar a ustedes todos los meses por los empleados de Gano Excel? Dígame un negocio donde usted tenga más de 200 empleados y no pague un solo peso en nómina. Gano Excel todas las semanas, todos los meses está trayendo contenedores desde Malasia, llenos de productos, los nacionalizan la aduana, eso es un chicharrón. ¿Cuánto tenemos que pagar nosotros por flete de cada uno de esos contenedores? Muchachos, eso es una locura. Y hay gente que dice ¡Ay, es que ese negocio es como tan arriesgado! Chicos, usted en este negocio tiene cero riesgos porque usted no está involucrando su patrimonio. La empresa es la que pone todo. Según Cámara de Comercio, Gano Excel tiene más de 50 mil millones de pesos en activos en este país. El que está corriendo el riesgo es Gano Excel, no usted y yo. Usted y yo lo único que hacemos es comprar unos producticos para empezar a trabajar y crear la red. Hay gente que dice ¡No, eso de 4 millones, esa inversión tan riesgosa, tan alta! Eso no es nada, chicos. Poder empezar semejante negocio con una inversión así de pequeña que te la devuelven en productos, pues es maravilloso. Ahora, también te apalancas en el T.O.P., tiempo o trabajo de otras personas. Cuando yo entendí esto, eso me voló la mente. Y ojo que esto es clave. Normalmente al día una persona ¿cuántas horas trabaja? Supongamos que 10. Listo. Imagínese esto. ¿Qué tal si usted en el negocio de Gano Excel construye una red de 100 personas? Y cada una de esas 100 personas empieza a trabajar una hora diaria en crecer el acueducto. Pregunta, si tú tienes una red de 100 personas que cada una le dedica una hora al día a hacer el negocio, ¿cuántas horas diarias está trabajando tu red? 100 horas. Ahora, ¿ustedes conocen gente que trabaje 100 horas al día? Bienvenidos a las redes de mercado. Es el único negocio donde usted gana más sin trabajar tanto. Y COP contactos de otras personas o conocimiento de otras personas. Usted en su equipo de trabajo puede traer a alguien que tenga conocidos en Canadá. Yo no vivo a Canadá. No conozco gente en Canadá. Pero imagínense que una vez entró a mi equipo una señora que tenía una hija que vive en Canadá. Pues la tiene porque no se ha muerto, gracias a Dios. Toma Gano Dermo. Y le contamos a la niña en Canadá que está a 7 horas de nosotros en avión. La pelada arrancó en Gano Excel Canadá y ya me pagan por Canadá y yo ni por allá he ido. Ahora, yo no conocía gente en Canadá, pero conocí a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien. Imagínate cuando tú no tengas solamente una red en Bogotá, sino que tengas equipos en Chile y no hayas ido a Chile. Tengas equipos en Estados Unidos y tal vez ni visa tengas. Tengas equipo en Bolivia y no conozcas ni de dónde queda Bolivia, pero te paguen por todos esos países porque las redes se expanden, son exponenciales, se multiplican. Eso es apalancamiento, ganar por el conocimiento y los contactos de otras personas. Dos, sistema educativo para el mundo real. En pocas palabras, cuando tú arrancas en este negocio, recuerda que tú no tienes que saber nada relacionado al negocio. Todos arrancamos de cero. Yo arranqué en este negocio a los 17 años. Créanme, no sabía mucho de la vida. A mí hay gente que me pregunta, Juan, ¿usted dónde se formó? Pues aquí, ¿dónde más? Yo iba a las academias de liderazgo todos los sábados porque las personas que me enseñaban eran mis profes. Los diamantes son los que te enseñan. Las personas que ya ganan lo que tú te quieres ganar, las personas que viven como tú quieres vivir, son los que vienen acá, nos paramos y te explicamos. En estos días, una señora me decía, Juan, es que yo tengo una maestría en finanzas y yo quisiera, nueva en el negocio, yo quisiera que usted me dé la posibilidad de subirme a una tarima y pues dar una capacitación. ¿Yo por qué? Me dijo, pues porque soy magíster en finanzas y he sido profesora universitaria por más de 10 años. Yo, ah, ya, ¿y qué rango tienes en Gano Excel? Me dijo, no, pues estoy empezando. Yo, no, mi amor, te lo tienes que ganar porque aquí no se para el que sabe, aquí se para el que lo ha hecho, porque la experiencia vale más que la teoría y cuando una persona en Gano Excel se para en una de las tarimas de nuestros escenarios, no te está hablando desde un libro que se leyó, te está hablando de lo que está viviendo. Yo estudié una carrera que se llama Disque Negocio Internacionales porque yo de niño quería aprender a hacer negocios y me metí a una universidad allá privada en Medellín que se llamaba FID y cinco años después, adivinen qué fue lo único que no aprendí a hacer. Negocios. ¿Por qué? Porque todos mis profesores eran empleados, cargaban baldes. Si hubieran tenido acueductos no estarían dando clase una cátedra de 70 mil por la hora. Ahora, si alguno es profesor, no te preocupes, ya usted está construyendo un acueducto. Pero lo curioso no era eso, lo curioso es que cada materia en esa universidad me valía un millón y medio y tenía que coger días seis materias por semestre o más. Y yo llego a Gano Excel, una persona me va a enseñar a hacer este negocio y me va a enseñar a hacerme libre y me va a enseñar a ganar dinero. Muchachos, eso es un regalo. Hoy en día la educación es demasiado costosa y en este negocio tienes la mejor plataforma para que te eduques como líder y te eduques como empresario. Ventaja tres. Capitalismo solidario. Mira esto. Si tú arrancas en el negocio y tienes dos personas en tu red, a ti te interesaría que a esas dos personas les fuera bien. ¿Por qué? Pues porque si a ellas les va bien, a ti te va mejor. Por eso cuando tú arrancas en el negocio desde el primer día todo el mundo te quiere ayudar. Yo me acuerdo que cuando yo arranqué en Gano Excel me empezó a escribir un montón de gente. Dice que bienvenido, cuentas conmigo, bienvenido al equipo, vamos con todas. Esta gente está como sospechosa. Luego me los encontraba en la oficina y me decían tú eres nuevo, déjame ayudarte, déjame yo te enseño para que recuperes tu inversión. Ven yo te enseño a que te califiques a yo no sé qué, a que te ganes un rango, o a que yo no sé. Y yo, ¿por qué me quieres ayudar? Pues a uno nadie le ayuda en ninguna parte. De hecho usted monta un negocio y antes lo quieren es quebrar porque a la competencia no se le desea el mal, se le hace. Pero en este negocio pasaba que yo arranqué y todo el mundo me quería ayudar. Luego entendí, ah, esta gente es muy inteligente, es que si yo me hago rico ellos se hacen el doble de ricos. Genial. O sea, literal me pagan por ayudarle a la gente, es la evolución del capitalismo, no es un capitalismo de competencia sino de cooperación. Por eso desde el primer día que tú arranques te vamos a enseñar todo porque para el que te invitó no es negocio que tú pierdas la plata. Desde el primer día queremos que crezcas, que factures, por eso te vamos a ayudar y te vamos a enseñar. Eso solamente pasa en este modelo de negocio. Y por último, te puedes ganar lo que quieras. En este negocio empiezas y te puedes ganar 100 dólares, 200, 500 dolaritos semanales. Pero también si te quieres profesionalizar y hacerlo en serio, te puedes ganar 100 mil dólares a la semana. Y yo recuerdo que cuando yo estaba niño a mí hubo unos profesores que me decían Juan, yo le voy a dar un consejo de vida. Yo, Juan, estudie algo que dé. A ustedes también se lo viven. Estudie algo que dé plata. Vean muchachos, esto da mucha. Vuélvanse buenos en ganó y se. Capacítense, vuélvanse los mejores, aprendan a construir equipos poderosos porque si ustedes se comprometen a hacer este negocio por un periodo de 3 a 6 años, su vida va a cambiar como no se imaginan, el dinero nunca va a volver a ser un problema y por medio de ustedes muchísima, muchísima gente va a poder transformar su vida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.